El tema del metro, que se habla mucho del metro de Barcelona, de la seguridad del metro, de altercados que no sé si hace poco pasó, es que no tiene nombre, un tío que empezó a tumbar la cara a varias mujeres, si no me equivoco, que lo pusieron en libertad después. Es a lo que hablábamos, ¿no? La gente no entiende un poco cómo funciona el sistema. Esa persona pagará por lo que ha hecho, pagará. Pero si esa persona se ha presentado, ha sido detenido, se ha presentado al juez a primera instancia, el juez ha visto que hay causa por delito, es decir, el incidente que ha cometido, la actuación que ha hecho, se puede enmarcar dentro del código penal y puede tener una pena, pues va a haber un juicio. Si esa persona tiene un domicilio conocido, pues al final ya será citada cuando tenga que ser citada y tendrá que ir a juicio cuando tenga que ir a juicio. Entonces, ¿qué es muy llamativo lo que ha hecho? Sí, es muy llamativo lo que ha hecho. ¿Qué es muy mediático? Evidentemente es muy mediático, porque todo lo que salga en televisión se hace viral y parece lo peor del mundo. Pero sin quitarle importancia a lo que ha hecho, que para mí es muy grave. Ha comido unas lesiones menos graves, perdón, unas lesiones leves, que es pegarle a una persona una torta. Tal cual, ¿eh? Le ha pegado a una persona una bofetada. Es un maltrato de obra, si no hay lesiones menos graves ni que requieran una segunda asistencia, se va a quedar ahí. Lo que pasa es que se ha convertido en algo mediático, porque ha salido en todas las televisiones. Y si encima esa persona no es nacional, que es de fuera, pues más mediático todavía. Entonces, claro, todo se complica. Sí, pero claro, lesión leve mirándolo desde el punto de vista de la ley. Es la jurisprudencia, claro, una lesión leve es una lesión leve. Que se interpreta como lesión leve. Claro, claro. Si una persona le pega una torta a otra persona, a un bofetón, y no le causa ninguna lesión más allá que el simple rojet del bofetón, eso se llama maltrato de obra. Y solo es perseguible si la persona quiere denunciar. ¿Dónde entraríamos si esa bofetada o ese puñetazo causa en una herida donde requiere una segunda atención médica o donde requiere una serie de puntos o una serie de tratamiento médico continuado posterior y después de la primera asistencia? Ahí hablaríamos de un delito de lesiones, no de un delito leve. Entonces la cosa cambia, la cosa cambia. Tiene una pena más agravada, entonces a esa persona a lo mejor sí que se le pueden pedir unas medidas cautelares. Si esa persona no está en su pleno juicio o tiene más antecedentes sobre este hecho. Habría que estudiar el caso en concreto. Lo que pasa es que lo que te digo, todo lo que sale en televisión, al final se hace viral y se magnifica. Y empieza a crear opiniones. Y ahí cada uno por su opinión es bueno. Cada uno tiene la suya, ¿no? Bueno, pues es que ahí entramos a otro debate porque luego este vídeo que me estoy acordando de este personaje que le he metido eso. No sé si fueron a cuatro mujeres. Entonces, luego, claro, el tema del feminismo por medio, que si esto ya no se considera con la ley del solo si es sí o la ley del no es no. Bueno, un sinfín de... Yo lo que veo ahí es que... Claro, es que viendo las imágenes solo no puedes... Es que te falta información. Te falta información. Falta información. Sí, pero al final es alguien que le mete una hostia... A otra, ya está. Es alguien que le pega una hostia a otra, ya está. Pero que no le quito gravedad me refiero, ¿eh? No, no, no. Es que no es quitarle gravedad. Simplemente, de una manera objetiva, analizándolo objetivamente, qué es lo que tienes ahí. Y es que, claro, como policías, solo puedes analizarlo de esa manera objetiva. No puedes implicarte emocionalmente. Claro, si... Te entiendo, te entiendo. Una persona te diría, claro, eso dice, opinas así porque no es tu hermana o no es tu madre, evidentemente. Si eso le pasara a mi hermana o a mi madre, pues emocionalmente tendría un sentimiento que como profesional no puedo expresar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es complicado. Pero una cosa es lo que yo como persona me nazca adentro y otra cosa es lo que hay que hacer. Es lo que nos diferencia de las personas a los animales. Es que los animales actúan por impulsos y las personas actuamos por razonamiento. Entonces, ahí es que también tenemos que trabajar. Yo lo que te digo, yo veo la... Bajo mi punto de vista, va ahí la ley floja en el sentido de que si este tío... Una normalidad. Si este tío es consciente de que haciendo eso, vamos, no se le ocurre volver ni a ese metro, ni a esa ciudad, ni a ese sitio, coño, al final ese tipo de actos yo pienso que bajaría mucho el número de ese tipo de actos a nivel probabilístico, ¿no? Seguramente. Tenemos un sistema penitenciario que está basado en la reinserción, ¿vale? Yo creo que no funciona. Yo creo que no funciona. Opinión personal, ¿eh? Sí, sí. Creo que no funciona. No conozco a nadie o poca gente que al final recapacite y diga, es verdad, lo he hecho mal. Voy a tomar un buen camino. En las cárceles se ha ido muy bien. Demasiado bien. Sí que tú dices que la mayoría de gente que comete cualquier tipo de acto delictivo con violencia no es capaz quizá de decir, hostia, es que lo que he hecho... No, porque el castigo no es lo suficientemente duro como para que te hagan entender de que no es o no es o así. Entonces, cuando el castigo, pues bueno, pues es una pena privativa de libertad, que sí que bastante castigo es, ¿eh? O sea, privar a una persona de libertad, ojo, ¿eh? Hay que verse en esa situación. Pero claro, si luego las condiciones de esa privativa de libertad... Yo no hablo de que la gente tenga que estar sometida a trabajos forzados ni a torturas, evidentemente que no. Pero claro, si los metes en prisión y tienen una serie de ventajas y comodidades que parece eso, los de cinco estrellas, pues... Ya. Pues al final... Es que eso es otro tema de macho... Al final no hay miedo, ¿sabes? Por ir a prisión. Ese es el tema. No hay miedo. Pero vamos, que la gente que está escuchando esto, que le quede claro que tú no eres juez... No, no. Es que tú eres policía, cojones. Ni lo soy, ni lo quiero ser, ni juez, ni abogado... Simplemente soy un policía que le gusta mucho su trabajo y, evidentemente, tengo una opinión personal. Sí, sí, tal cual, tal cual. De todas las cosas, sí. Y que claro, evidentemente esa opinión personal no es que se vea pisada, pero claro, tú tienes que seguir la línea como policía. Evidentemente. 100%. Una cosa es lo que opino yo como persona y otra cosa es mis obligaciones como policía. Mis obligaciones como policía están por encima de cualquier valoración que pueda hacer yo como persona. Te pregunto porque aquí se genera también mucho debate y, coño, que la gente empieza a ser consciente, si a través de este podcast lo empieza a ser, que esa diferencia, ¿no? Luego, como tú me has dicho, que a mayor nivel de formación, evidentemente eres consciente de que si lo que haces está bien, está menos bien o está mal, o si el de arriba te dice oye, ¿esto qué? Y tú le digas, oye, pues esto aquí se contempla de esta forma y es correcto lo que es. Lo más importante en cualquier actuación que tú tengas como policía, como profesional, es que luego la puedas defender. Cuando haya que dar explicaciones, cualquier acción que haga, pues a lo mejor si tiene que dar explicaciones, pues lo puedas defender. Llega un momento en que te pongas delante de un juez y tú al del juez digas, sí, señoría, sí, yo hice esto. Pues lo hice por esto, por esto, por esto y por esto. Y ya está. Si es que no hay más. Hay veces que queremos meter magia donde no hace falta. Y muchas veces queremos tapar cosas o actuaciones policiales que no hace falta. Si tienes una actuación policial, has tenido que coger a una persona, utilizar la fuerza y acometer contra esa persona y, por decir de alguna manera, pegarle para evitar el mal mayor y le has causado unas lesiones, hay que decirlo y hay que ponerlo. Y hay que decirle que he tenido que utilizar la fuerza de esta manera y que esta persona ha cometido contra mí de esta manera y yo para defenderme he hecho esto y a causa de esto le he causado estas lesiones. Ya está, no pasa nada. Si es que se explica, si tú haces un procedimiento adecuado, haces un uso escalado de la fuerza progresivo y te enmarcas dentro de lo que es la norma, ¿qué problema tienes que tener?